Andamos con recorrido más, me disculpen si muevo mucho, pero vamos caminando y no caigo en el esterilizador, pero miren andamos, va a pasar un hijo, mi esposo, está bonita esa agua, la calidad. Sí, lleva corriente ese, papá, bien chulo está, otro descubrimiento, recuerdo que es un asimiento de agua, el que agarra para el río, quiero que escuchen el sonido del río, muy hermoso, no pasa porque me están picando la cerebro, era mi hija. Ay, chuguita esa agua. Entonces, ponemos en busca de chugla, pero me gusta que ustedes miren el río. Como le digo, disculpen si me muevo mucho, pero es que vamos caminando, entonces, vámonos, como le digo, en busca de chugla, que el señor sea quien nos guarde, nos proteja, porque aquí hay mucha culebra, ¿verdad? Sí, a eso venimos, a buscar el amor. Esa mata que ustedes miran, esas florecitas, esa florecita la llaman siete negritos, es muy buena para tomarla, para infección, miren. Mira, mi esposo y el señor, va a tapiscar unas mazuelcas para sus pollitos, dice. Ahí estaba diciendo, pueden ver, solo monte, por aquí vive el solo, rodeado de todo lo que es monte. Yo les digo que la hierbamora al rato, no se opaca. Como les decía, miren, seguimos aquí, vamos a cortar hierbamora, el señor nos dijo que aquí hay hierbamora, y vamos a cortar, aunque no está muy desarrolladita, ¿verdad? Porque he visto una hierbamora bien chula, bien desarrollada, pero ahorita aquí, no sé, falta el porqué, es que están muy delgaditas. Vamos a buscar aquí lo más tierno, ¿verdad? Porque eso se corta, que se tierna. Esta es la famosa hierbamora, miren. Esto se come, es buen alimento, es bien rico. Como les digo, voy a buscarlo, voy a procurar cortar piernas, porque hay unas que están muy cortonas. Entonces vamos a buscar otras piernas. Yo no miro si estoy grabando bien. Mamá, eso no es tierno. Ya puedo venir para sembrar, hay que procurar, no para... A ver, quédense, mi amor. Vamos a hacer un primero adiós, no sé si para cena o mañana no desayuno. Vamos a hacer unos forrados de hierbamora. Entonces, espero que les guste este video, ¿verdad? Que les agrade, que me sigan apoyando con sus vistas. Y siempre y cuando, ¿verdad? Le mandamos un fuerte abrazo. Un saludo en especial. A todas mis suscritoras, mis suscriptores que me están apoyando. Que dejan su like, su comentario. Les mandamos un fuerte abrazo. Y saludos a todos por nombre, pero no siguen los nombres de todas, ¿verdad? Entonces, quiero decirle que los quiero mucho. Y que el señor sea que me los guarde, los que los proteja, ¿verdad? Y seguimos cortando hierbamora, ¿verdad? Con el cuidado de que ya hay maíz aquí de nuevo. Tal vez mi hija puede enfocar aquí, miren. Esta es la milta. Entonces no hay que tapearla. Porque si no se va a enojar el dueño de aquí. ¿Quién es el dueño, Puma? Entonces vamos a seguir cortando hierbamora. Como le digo, buscando lo más tierno. Porque esta hierba marca. Este corta lo más tierno. Lo que ya está más viejito, diga usted. Vamos a seguir en busca. Ay, qué rico la hierba. El nene se quedó hasta ahí. Miren un diente de león. Si uno lo hace así, se va. Y miren, ya no tiene nada. Allá hay, miren. Allá hay bastante, miren. Sí, pero es que ya está muy viejito. Si se dan cuenta, está muy viejito, ¿verdad? Hay que buscar la hierba más tierna. Creo que, creo que... Aquí yo me muero de mucha vitamina. La hierba, creo que conocen, saben de que la hierba tiene que estar tierna. Y porque... Ahí quédese, mi amor. Sí, esta hierba madre. Ya vamos a ir, papá, espérate. Mamá, esto que es hierba, mona, también va. Sí, papá. Aquí hay mucha hierba. Ah. Ahí, papá, solo voy a cortar aquí hierba y ya voy a llegar. ¿Qué hay otra, papá? ¿Qué hay otra? ¿Qué hay otra? ¿Qué hay otra? ¿Qué hay otra, mato? Como les digo, a mí me gusta esta hierba, me agrada a mí. A mí, miren. Este, el caldo es un gran alimento. Mamá, este es... ¡Ay! Fue manches. Es un gran alimento, ¿verdad? El caldito esto también. Pero como amarga un poquito, yo creo que es un malo como el caldo. Más lo como forradito, ¿verdad? Lo forro y su salsita. Y bien rica la hierba, amor. ¿Por qué será que se envía, papá? Mirad. ¿Qué dicen ustedes, mis hermosas suscriptoras, suscriptores? Dicen ya por qué se envía a la hierba. Este, nosotros somos como la flor del campo, igual que el hombre, ¿verdad? Que nosotros somos, cuando somos jóvenes, somos muy hermosas, bonitas. Cualquier hombre nos tira un piropo bonito y todo. Y cuando estamos viejas, llenas de hijos, ya, pero ni el marido nos quiere en la casa, va usted. Entonces, igual es todo. Todo lo que es nuevo es bonito. Entonces, la hierba también llega a su punto. Incluso que se muere, ¿verdad? Por lo que ya está vieja la matita, ¿verdad? Pero lo bueno que nosotros no despreciamos en esta forma. Porque esa mata viejita, cae la semillita y nace nuevo, va que son los hijos, ¿verdad? Todo esto es hermosa creación de Dios, ¿verdad? Porque todo lo hace Dios. Entonces, aquí andamos recaudando a hierbita. Y con el temor que no estaremos en una mata de ninta y el nene. Ahí está sentadita, ninta, sentadita. Pero ahí le puedo picar una culebra. Entonces, espero que les guste, ¿verdad? Este video buscando hierbitas. Y aquí andamos, ¿verdad? Este, compartiéndoles a ustedes un poco de lo que andamos haciendo aquí en el monte. Como ustedes pueden observar, andamos en el monte, ¿verdad? Vamos a ir hasta allá, a ver si hay. Si en todo hay mal ahora. No, hombre, sí, pero ojo. Entonces, amigos, aquí estamos, este, esto fue lo que conseguí más tierno. Y llevo un poquito de semilla para sembrar. Espero que les guste nuestro video de Buscando Hierba, Señor Monte. Este video se llama Hierba Mora. Y gracias a Don Sopo, pues, vamos a llevar para nuestra cena, ¿verdad? Gracias a Dios que nos querían que sea hierbita. Con eso somos felices. Con frijolito, arrocito, hierbita. Nuestra comida 100% chapina en otros los guatemaltecos. Entonces, bendiciones para todos. Y hasta el próximo video.